En el marco del mes de la cooperación, se desarrolló en la universidad, nos propusieron incorporarnos a las cooperativas escolares con la participación de un taller, por eso que propusimos un taller en valores. Nos pareció que era un tema fundamental, central para desarrollar en estos momentos y la propuesta tuvo que ver con retomar aquellos valores que son universales, que los practicamos, porque los valores no se declaman, se practican, los practicamos en las cooperativas escolares, también se los practican en el mundo del cooperativismo pampeano. Esos valores universales, que ya todos los reconocemos, les quisimos sumar a aquellos otros que como pampeanos, como pampeanas, nos resultaban imprescindibles y que de hecho también los practicamos, los practicamos a diario. Venimos acá a entregar la bandera que hicimos el día 27 de julio, en los festejos del mes del cooperativismo. Contame un poco esa bandera, cómo la hicieron, qué es lo que tiene, qué es lo que se ve. En las banderas se ven afuera del mapa de la Pampa, los valores universales del cooperativismo y adentro los siete valores pampeanos que elegimos el 27, en una actividad que organizamos nosotros también. Háblame un poquito de esos valores pampeanos que eligieron en esta actividad. Los valores pampeanos son la sostenibilidad ecológica, la perspectiva de género, la empatía y la comunicación. ¿Son nuevos valores que ustedes consideran que tienen que ser incorporados al movimiento cooperativo? Claro, nosotros hicimos una actividad que había que hacer distintos grupos y esos grupos elegían siete valores. Y después por una votación iban saliendo en una pantalla con una aplicación que era Medwin, algo así era creo, iban saliendo en un monitor, los que más votados salían más grandes y ahí se eligieron los siete valores que buscaron. ¿Por qué consideraron que era importante incorporarlos a la bandera? Y lo consideramos más que nada por cómo se forman los grupos de la cooperativa. Al tener un grupo tenés que tener valores para poder tener como esa convivencia, que la convivencia para todos sea bien, esté buena y no pasarla mal, digamos. Contame un poquito cómo fue el trabajo que hicieron con esta bandera, donde incorporaron o pudieron plasmar los valores cooperativos pampeanos. Yo personalmente bien, bastante cómodo con el trabajo de pintar y hacer una bandera, y mucho más sabiendo que, no sé, pertenecía a la cooperativa y en algo aportaba. ¿Qué significa para vos formar parte de una cooperativa escolar? Nada, algo lindo, algo de lo que se puede ser parte, y no sé, me gusta. Nada, un granito más, un proyecto más que tuvimos para aportar. ¿Un granito más? ¿Es importante aportar estos granitos? Sí, la verdad es. Bien, ¿por qué consideras que es importante el cooperativismo en lo que es la sociedad? Porque nos ayuda a tener más valor, como tal, como representa la bandera, nos ayuda a ser mujeres personales. Ayuda en cuestiones que tienen que ver con la sociedad, digamos, con la convivencia, con la justicia. Sí, estar más unidos, hacer más fuertes como sociedad. ¿Pensás que es la manera de lograr objetivos? Yo creo que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!